El juez de Paisandú, Fernando Islas, procesó a los agentes con prisión por un delito de fraude, según publicó el diario El País. En ese departamento solo había 10 efectivos de caminera, de los cuales 3 terminaron en la cárcel. Los agentes participaron de 37 procedimientos fraudulentos, a través de los cuales consiguieron 150.000 pesos. En cada multa adulterada se quedaban con más de 1.000 pesos para ellos. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Según fuentes de la investigación, uno de los procesados fue internado con custodia policial en un centro psiquiátrico por problemas de esa índole. Gracias. 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 Gracias.